Hola a todos, soy DomPJC y esto es GAN Y bueno, vemos que le están pegando una paliza al amigo indio Y vamos a ayudarle, ¿no? A ver si lo podemos coger por detrás, agarrar y ejecutar Gracias, sé cómo salir de este fuerte pero no pienso dejar atrás a mis hermanos Vale, o sea que si ayudamos a recuperar a sus hermanos, cállate y anda No paraba el indio, ¿eh? Madre mía Encuentra a los guerreros indios, o sea que habrá supongo dos más porque suelen haber siempre tres, ¿no? Es lo típico, así que aquí habrá otro, supongo ¿O no? No, aquí no hay ninguno, ¿vale? Creía que iba a haber aquí a alguien Pero bueno, entonces el indio este, ¿qué pasa? O sea, no podemos hacer aquí nada Aquí no hay oro, no, vale, bien Bueno, pues habrá que encontrar a todos los indios que haya por ahí Y yo no veo a nadie, a ver, por aquí puede haber alguien Aunque lo veo, oh, sí señor, sí que hay alguien A ver, pilla, ¿habrá otro más? Un indio encontrado, ¿cuántos quedan, por favor? Espero que no queden dos más y quede solamente uno más Vale, encuentra al último indio, me cago en los indios y en las indias A ver, a ver dónde está, bueno Estamos haciendo esto porque Aquí hay que, oh, sí señor, chaval He escuchado esto y pum, muerto Ya está, ¿no? Perfecto, espera a los indios ¿Cómo que espera a los indios? ¿A dónde vas tú, indio? Has cumplido tu parte del trato Bueno, bueno, ya está, ¿no? Venga Espera con los indios, ¿vale? La salida Yo creo que estoy muy al descubierto, ¿no? Vamos a irnos para acá tranquilamente Que a lo mejor la oscuridad no nos ve Madre mía, chaval Bueno, tú Ven para acá Venga, uno menos Sigue al indio Me los podría cargar, pero no quiero, ¿eh? Vale Esperamos Dice que esperemos Mira, ahí hay otro Otros dos Mira, ese está dormidito Vale, en marcha Mata al guardia dormido Bueno, si nos dice que matemos al guardia dormido Es por Vaya Vaya mal despertar que ha tenido, ¿no? Lo hemos despertado para morir Lo podríamos haber despertado sin Haberlo O sea, lo podríamos haber matado sin Haberlo Despertado, ¿no? Vale Ahora sí O sea, ese no hay que matarlo Chaval Mata al guardia junto a la estufa O sea, si me lo dice ahora es porque no nos van a ver Así que tranquilos Vale Siempre que me lo diga lo voy a hacer Porque parece que así Vale Ahora me lo dirá otra vez Mata al guardia Perfecto Si me lo dice es que Es que no va a pasar nada Perfecto Es que puedo Vale Seguimos por aquí Allí hay otro dormido Que creo que vamos a ir a por él Este está meando O está intentando orinar Como vemos Aunque se escucha el Que Bueno, supuestamente se escucha que está orinando Pero en realidad No sale por ahí nada Haz que la zona sea segura para Swappy Vale, pues habrá que cargarse también a este Chaval, espérate que lo despertamos Ahora Perfecto Swappy Recordad que era el uno Que estaba encerrado en una Pedazo de celda Y que Pues sí, es hora Por aquí creo que había oro Creo que había oro Ojo Ojo Creo, no sé Seguro que había oro Lo que no sé es dónde Aquí abajo Mira, mira, míralo Míralo, míralo Míralo Por aquí dice Claro que por aquí, hombre Más oro no hay Chaval, ¿eh? ¿Cómo recuerdo yo las cositas? Aquí moran los buenos espíritus Pues lo ha mantenido oculto De los diablos blancos Los diablos blancos Uh ¿Habéis visto el agua? Mira Diez veces mejor que Wastog Diez veces mejor que Que Bueno, diez veces tampoco, ¿vale? Pero mejor que Wastog Y mejor que Evitan que te vean Coge tu arco y carcaj Vale Que Este Amigo Pues no lo va a dejar Perfecto Bueno Quiero decir que Diez veces mejor que Wastog Y mejor que también Que ¿Cómo se llamaba este juego? Tengo que volver a mi puesto Muy bien ¿Cómo se llamaba este juego, tío? Infimius Infimius Second Son Pues este juego Está Parece que está más cuidado Que el Infimius Second Son La verdad Arco, vale Solamente tenemos esto Así que venga Record No sé si os acordáis Pero en el capítulo anterior Creo que fue En el anterior del anterior En uno Pues usamos O sea Compramos mejoras Pilla En toda la cabecita Bueno Por aquí tiene que haber otro Pero no lo veo No No lo veo Eh Sí que lo veo Sí que lo veo Me ha aparecido El círculo en rojo Vale Vamos a subir Ya que no Amigo mío Aquí estás Aquí Estás Muerto Vale Tienes una puntería Magnífica Fijaos en el agua O sea Es que se Lo ve Ahí como O sea Salpicaduras ¿No? De estar andando O sea A ver Eso por qué No existe En el En el Wastop Por ejemplo En el Wastop Eso no existe Así que No lo entiendo La verdad Vale Mira Podemos pillar armas Sí señor Sí señor Ya tengo Todas las armas Guay Vale Ahí vemos Muchísimos más soldados Vale Si mato a este No creo que me dé problemas Vale Pues no puedo matarlo Por lo tanto Pues mato a este Vale No sé si tiene caída Esto la verdad Perfecto ¿Eh? ¿Cómo vamos? Chaval Ahí a tope Con mi arquería Vale Vemos que allí hay otro Que se está moviendo Pero eso no está igual Porque nuestra puntería Es infalible Chaval ¿Eh? Chaval Y supuestamente No llegaba Aquí cuántos hay Ahí hay dos ¿No? Están pillando todos ¿Eh? Perfecto Chaval Ahí hay otro más No, no Vale Eh, pues Nada Recargamos Ah, no Que no se recarga Guay, guay, guay Bueno Pues su API va primero El nota Es un poco valiente ¿No? Pero bueno Vamos a seguir Y nada Tenemos aquí caballitos Más munición Sí señor Ese Chaval Habéis visto como Estaba ahí moribundo ¿Eh? Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Cambio Así, vale Perfecto Guay Y guay Ahora tenemos que ir A con los indios Así tranquilitos Porque no hay nadie Vamos a ver si hay oro Por aquí Que tendría pinta ¿No? De haber un poco de oro Pero no No hay En este lugar No recuerdo que haya Pero bueno Siempre puede haber ¿No? Además Lo jugué hace mucho tiempo Y seguramente No encontré todo el oro Pero bueno Vale Swappy El pobre No sabe montar a caballo Todavía Está ahí aprendiendo Y yo Swappy Tío Chaval Que se queda ahí Pillar el pobre Venga Venga Hombre Que si no voy yo Y su ayuda Madre mía Nos veremos allí O sea Tiene gracia ¿No? O sea Dice que nos veremos allí Que sigamos para adelante Porque su pueblo está ahí ¿No? Pero la pregunta es ¿Cómo van a llegar ellos antes Si no tienen caballo? Hmm Pero bueno Son cositas Atraviesa Barrincada Ah Ostras chaval Que guapo ¿No? A ver Vamos a hacerlo Uh Vale Guay Ve al pueblo indio Que es para allá Salto Vale Eso no es salto Me cago un panini Que están disparando por ahí A ver A ver A ver Cambiamos de arma Por cierto Y ahora Sí Sí señor Venga 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 Vamos a Sí señor Toma 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 Pilla 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 Chaval ¿Han pillado o no han pillado? ¿Eh? ¿Eh? Tú también Tú también Tú también Tú no Y tú no Vale Guay Le estamos ayudando Así que supongo que Que no sé Nos ayudarán ¿No? Verán que somos buenos Y demás A ver Necesito Perdona Perdona Necesito ir por aquí A ver si veo a alguien Vale Están por ese Por esa parte Y Ahora Ahora sí Ahora sí No me cago un panini Ahí Poma Chaval Al caballito Pero este sigue de pie ¿No? Ah pues no No sigue de pie Vale El grupo indio Ojo 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 Chaval Muertos todos ¿No? Sí Ese es el último Sí señor Pues nada Cumplido con éxito Nuevas misiones Bla 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 Arco De fuego Pies negros Me gusta el nombre Pies negros Chaval Es que no se lavara los pies ¿No? Porque para que estén negros Madre mía Vale Vale Nos va a contar la historia Esta de pie Chaval Toda la sangre que sale Estaba en la sangre Somos todos un estratega, ¿eh? Madre mía Pues bueno, tendremos que destruir primero los cañones ¡Hola! Busca las canoas, vamos Madre mía, que si buscamos las canoas Rápido, rápido, no, lo siguiente, venga Vamos a cambiar de arma Vale, vale Muerto Madre mía Ahí, hay uno que no le doy Ahora sí Ahora también Muerto Y, uh, chaval Que nos están disparando ahí con Con ametralladoras, ¿no? Por decirlo de algún modo Porque no me acuerdo de cómo se llama Madre mía Ahí está, chaval Qué puntería más infalible Eh, eso me pasa por no beber Es que hay que beber más, señores No, eh, no me hagas caso Hombre, siempre que sea alguna bebida sin alcohol Sí Tampoco es bueno el alcohol en exceso Y, bueno, ya está Ya lo he dicho, ¿no? Madre mía, chaval Qué locura Uno menos Uno menos Nos vamos para acá Nos vamos para acá Ahí está Otro por aquí había Vale, perfecto Otro aquí Otro allá Pim, pam, pum Bocadillo de atún Vale, vemos que hay más gente O sea que hay más Vamos a recargar Y vamos a disparar Ahí está No ha muerto Sí ha muerto Ahí Otro Y allí Y Y Otro, vale Perfecto Más Más gente Más gente Otro más ahí Y ahí vemos que también hay gente Pero no le podemos dar, ¿no? No, creo que no Creo que no O sea, ¿cómo se hace esto? Busca las canoas Vale, 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 vale Solamente resistir O sea, van a aparecer todo el rato Infinitamente Madre mía, ¿eh? Sube a la canoa ¡Uh! Qué guapo, ¿no? Vamos a aprovechar para recargar Que por cierto Apenas tengo Acceder Vale, ve a la cueva O sea, ve, ¿no? Me llevarán Madre mía, chaval Qué locura Vale, 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 vale Mira, vemos allí a alguien Pum Ya no hay nadie Vale, ahí vemos más gente Podría sacar el rifle de precisión Pero Me cae un panino Pero resulta Puma, chaval Uno menos Resulta que no soy tan bueno, ¿no? No soy tan preciso como debería Ah, mira Aquí por detrás le podemos dar a ese Y a ese también Cuidado con la munición Porque escasea demasiado, ¿no? Mira, hemos conseguido algo de munición Vale Y yo gastando Muy bien, Pablo Muy bien Perfecto Más gente por aquí Otro menos Y bueno Vamos a ver Ve a la cueva Si este tío no sabe remar, ¿eh? Madre mía Tú para un concurso de estos De canoa o de piragüismo Madre mía, chaval Qué lentitud Oro Oro, chavales Oro Eso es muy bueno Venga, hasta luego Eso es muy bueno Vale No me voy a bajar No voy a ser tonto Porque a lo mejor me ahogo O cosas así parecidas del juego Y prefiero que cuando me lo diga Ahora Me baje Ah, mira, pues Qué guay Vale Conseguimos un poquito de oro El que no compre el pico ¿Eh? Que a mí Eso es lo que me pasa Bueno, chaval A ver, a ver, a ver A ver Poma 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 Muertos Muertos todos Vale Más gente por ahí Más gente por ahí Y... Uy, he fallado ahí Y ahí no he fallado Vale, necesitamos munición ¿Eh? Del rifle Madre mía Venga, seguimos Recargamos un poquito Pistola Vale Perfecto Perfectísimo Vale, por aquí nos... Eh, os acordáis que aquí nos encontramos oro ¿No? Pero No encontramos ese oro De ahí, ¿no? Que hemos encontrado No, mire O a lo mejor es que No sé No A lo mejor Fue una cinemática O algo así, ¿no? Vale, por aquí a la izquierda Vale, subimos ¿Eh? Por aquí va a haber gente Ah, mira Podemos ejecutarlo Tranquilamente Perfecto Vale, pues muy bien Vale, por aquí me da Que van a salir unos cuantos Munición Perfecto Sabía que había munición por aquí Madre mía Que han salido Chaval Se han salido Madre mía Uy, ese grande Chaval Que creía que era una estatua Algo, ¿eh? En serio Vale, ven más Munición Vale, así cerquita Para poder Vale Para poder Tener más precisión Perfecto Bebemos Bueno, 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 bueno Y chaval Que no lo he visto Creía que me lo había cargado Por aquí hay alguien más Que tiene que estar por allá ¿No? Muy bien Vamos a matarlo Recarga Chaval Un poco más Y me parte Usa el Garlick Mira tú que bien Uh Venga Esto no lo esperaba Y el Grandullón también Chaval Sin cabeza se quedaba Venga, venga Sí, sí Poneros en En fila En fila India, ¿no? Ja, ja Venga Seguimos No vea como vibra el mando Chaval Flipas No, no, no Muerto Vale Pues no Ha sobrevivido Es un indio Un indio fuerte Vale Vemos que hay más Soldados Pero vale Esos ya están ahí arriba Por lo tanto Tenemos que ir para allá Vale Vamos a conseguir un poco más de munición 30 Que creo que es el máximo El tope Es el comienzo de qué Oh Vale Por aquí hay más Por aquí hay más ¿Dónde? Chaval No te pongas delante Madre mía Que apunto Te liquido Te liquido Vale Por aquí no hay nadie, ¿no? Perfecto Munición de No lo sé Pero bueno Munición Al fin y al cabo Munición Vale Y usa el cañón Para volar los cuatro bunkers Vale Vale Ya vemos la caída Por lo tanto Será una cosa Más Así ¿Lo ves? Así, sí Es que hay que pillar la caída Vale Si hacemos Así Toma ya, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo controlo? ¿Cómo controlo? Un poquito más abajo Perfecto Madre mía, chaval Controlo no Lo siguiente Más abajo, ¿no? Vale Me lo imaginaba Ahí está Todos los bunkers Destruidos Y tú pilla también Por ahí Pilla a todos Vale Ahora habría que destruir el cañón ¿No? ¡Oh! Pilla Madre mía Cómo ha pillado Igual que este Venga Pilla, chaval Si no te asomas Me asomo yo Toma Más gente Más gente por aquí Madre mía Que se me peta la boca ¿Eh? Vale Esto supongo que será después ¿No? Sí Bueno Yo lo voy a explotar Por si acoso Sí Porque es que prefiero La verdad Y no hay aquí Oro ni nada ¿No? Bueno No pasa nada No pasa nada Bebemos un poquito Por si acoso Y usa el cañón ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, bueno Para cargarnos a eso ¿No? No Supongo que serán los barcos Sí Eso sí Un poco más abajo Vale Ahora ese Un poco más arriba Ahora ese otro O es que son dos cañonazos Porque yo le estoy dando Y ahora Ese Hacia arriba Vale Y ahí en medio Perfecto Todas las embarcaciones Destruidas Y no hemos fallado Ni un solo Tiro Pues esto Ese Pero a los barquitos No Bueno, 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 bueno Bueno, chaval Ese es Ah, no Estos son indios Yo que soy retrasado mental Joder Creía que era gente mala O algo Pero Haya paz Haya paz O haya guerra Toma ya, eh Os habéis quedado locos Todos Todos locos Espérate que por aquí Hay alguien más Tú no Tú eres bueno Y tú eres Malo Malo yo Madre mía Cómo se ha cargado El indio este, ¿no? Al hombre ese Mis guerreros Han llegado Sí, pues Mis balas También han llegado a ellos Poma 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 Y poma Sí, señor, eh Sí, señor Y poma Poma Venga, poneros en fila Poma Y poma Y poma Uh Chaval, a tope con la copa Yeah, muy bien Bueno Toma Toma Bueno, aquí Va a haber falta un poco más Sí, 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 sí Ahora no huyas Chaval Más gente por aquí Más gente por allá ¿Se sigue vivo? No, se está moviendo Pero está ya muerto O sea que Venga Hombre, ¿qué tal? Vale, ahí he fallado Toma sin cabeza A ver, a ver, a ver Más gente por aquí Vale, bien, bien Los indios No están tan mal Ellos, eh Se defienden, vamos Necesitamos munición de rifle Ahí tenemos Y por aquí también tenemos Sí Se puede coger la munición del suelo Por lo cual está muy bien, eh Aquí no creo que haya nada Porque ya vinimos, no A salvar a un indio anteriormente Así que nada A ver, ¿qué hacemos aquí? Usa el cañón para Dispara adentro, ¿no? Vale, vale, vale Dispara adentro Yo que Soy un poco algo lento Vale, encuentra el último cañón Perfectón Perfectón Wow Hay que ir por aquí Vale Otra vez el grandullón ese Toma, muere Y Muere No ha muerto Es que es un grandullón Vale, venga Ya, ya está Ya está, ya está Ya está, venga Fuera Cuando soy malo Utilizo el disparo rápido Vale, aquí hay más gente Uno menos Otro menos Otro menos Otro Ahí Ahí, ahí, ahí está Y Jolines Te agachas Cuando no te tienes que agachar Chaval Estoy a tope Madre mía Vale, vale, vale Poma Poma Venga, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Dinamita? Esto es dinamita Bueno, aquí vamos a necesitar dinamita Ya recuerdo yo Vamos a beber un poco Aunque no debería beber mucho Vale, sí Aquí hay lingotitos Perfecto Si los pilla, claro Guay Y bueno Encuentra el último cañón El último cañón Había un libro Creo que se llama Usa dinamita para destruir el cañón Vale, de ahí La dinamita Madre mía La gente está un poco loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Vale, a ver Uh, chaval No sé si Eso, tú ahí Con toda la tranquilidad Vale, necesitamos dinamita Recuerdo cómo se tira la dinamita Vale, ahora No Vale, me cago en panico Chaval Vale, hay que tirarla más para arriba Es que Tengo una muy mala puntería Vale Vale, ahí le hemos dado al cañón Pero es que Es que soy un manco Uh, me ha agachado en el momento preciso Vale, es un coste molotov Eh, cosa que no me interesa LT, vale Uh, tranquilidad A ver, Pablo LT Ah, RT RT es esto No A ver, a ver, a ver LT Ahora Ah, pero no tengo dinamita No, no tengo A ver, a ver, a ver Pablo, relájate Bebe un poco Chaval Espérate, espérate Necesito dinamita Aquí había dinamita Ahí está Ahora ya tengo dinamita Vale Uh Vale, hacemos así Y Ahí está Vale, no le hemos dado Pero da igual Vale, vale, vale Ahora ya sí Ahora ya sí Vale, ya no tenemos más dinamita Me cago en panini Chaval, la dinamita escasea Pero tela, ¿no? Bueno No pasa nada No pasa nada, hombre Ya hemos pillado dinamita Dinamita abajo Vale, tranquilito, eh Y Ahí está Tenemos Seguimos teniendo dinamita Pum Yo creo que con eso Ya bastaría, ¿no? Sí Y vosotros ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Eh? Has cumplido la misión Nuevas misiones De atención Ya, muy bien Continuamos Ataque al fuerte Superado Y vale Lucha al alba Ah, vale Que se llama Lucha al alba ¿No? Hablar con lucha al alba Madre mía Vaya nombre malo Bueno, vemos las olillas ¿No? Y demás Está bastante bien, ¿eh? Está bonito Está bonito Pues nada Pues nada Hablemos con lucha al alba Ha escapado Es verdad Ese hay que cargárselo No debe vivir Pues nada Habrá que cargárselo Digo yo, ¿no? Ostras, chaval Ven ahí Es que esto Peliculero, ¿eh? En plan del oeste Ni más ni menos Bueno Uh, vas a morir ¿Sí? Jamás me matarás Bueno Aquí Puede ser algo complicado Mata a Hollister Esconderse es inútil Pues ya estoy escondido, ¿no? Eh, mata a Hollister Vale Armas Rifle Uh Espérate, espérate ¿Quién me da? Eh Ostras, chaval Con que escopeta, ¿no? Eh, espérate, espérate Espérate Que tienes razón Tienes razón Tienes razón Eres un poco fuerte Eh Chaval Que no le quito casi nada Madre mía Vale Ahí le hemos dado Chaval Necesitamos más Más vida de esta Corre Corre, tío Corre Vale Aquí esto Que no nos sirve de nada Madre mía Que locurón Que viene a por nosotros El campeón Chaval Me he caído Me he caído Pero no pasa nada Bueno, sí que pasa Que como venga a esta zona Morimos Salta, amigo Salta Está por aquí Pilla Pilla Yo creo que la escopeta Es lo que más le quita Vale, vale, vale Vale Vamos a Hacer esto Eh Ha pasado algo ¿No lo hemos cargado en serio? Vale, no Se ha puesto a cubierto Mira, todo lleno de sangre ahí Chaval Dinamita Ahora ¡Chaval! En plan el señor de los anillos Que va a venir a por nosotros Sí Yo creo que sí Mira, chaval Está ahí como Como Ya está Ya está empeñada En matarnos Ya es que no Diga No, es que quiero matarlo No, ya está ahí Ocioso Vale, vamos a cambiar de arma Ya que no tenemos balas Y Si hacemos así Revolver Vamos a recargar el revolver ¿Y para dónde hay que ir? ¿Para dónde se a esconder? A ver Es que me va a salir ahí A lo loco O a lo mejor no O a lo mejor sí Sí, vale Está ahí detrás Intentas esconderte de mí Chaval Pobrecito Vale, 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 vale Espérate Madre mía Mira, desmembrado Chaval Que venía ahí Es que venía empeñado O sea, ni tiros a la cabeza Ni nada O sea Una lástima Desperdiciar Dinamita Bueno, chaval Y ahí hemos encontrado Algo nuevo Mira, ahí está El rifle de nuestro Supuesto padre, ¿no? Que no es nuestro padre Pero sí adoptivo Chaval, vaya pulgar ¿No? Madre mía Un pin pa' ti Ah, no, vale Dice adiós, amigo mío Bueno, yo no sé cómo sigue vivo Pero bueno Vamos, swap No he mirado si había oro Por ahí Es que no sé si ha saltado así Porque sí Qué música más épica, chaval Me encanta Me voy a callar un poquito Fergunzon Vale, este es el pedazo de rifle Sí, señor Con esto vamos a repartir De leches A todo el mundo Pero bueno Antes de encontrar La caja fuerte Que está en el barco Como ya sabemos Oh, no podemos Me cago un panini Bueno No sé si podremos acceder Alguna vez allí arriba Pero bueno Espero que no me haya dejado nada O sea, que no haya nada Porque me lo he dejado todo Si hay algo Me lo he dejado todo Y bueno Resulta que aquí Mata los jinetes De madruguer Vale Uy, chaval Cómo suena, ¿no? Vale Madre mía Esta escopeta Está un poco mal, ¿eh? Que no le doy a nadie Madre mía Que no le doy a nadie No le doy a nadie, ¿eh? Señores Vale Al caballo Para después darle Más tranquilamente O no darle Tan tranquilamente ¿Bebemos? Chaval Perfecto Vale, vale, vale ¡Uy! Vaya encabezazo Que nos ha pegado El maldito caballo Está bien Enseñado, ¿eh? Amaestrado Como queráis llamarlo Madre mía Estoy sin lingotito ya Casi, ¿eh? Habéis visto que esto Se está complicando La cosa, ¿no? El asuntillo Muerto Muerto No muere No muere No muere No muere Ahora muere Chavala Y se le he dado En los riñones Madre mía ¡Uf! Chaval Encuentra Aquí va a venir Toda la peña, ¿eh? Me da a mí Pero bueno Encuentra Antes de encontrar nada Lo que quiere encontrar Son lingotitos ¿Eh? Que Vamos escasos Vamos escasillos Escasillos Como lacasitos Vale Ah, mira Aquí está la caja fuerte Con callos y todo Vale Ah, mira No puedo pasar Qué bien hecho está Bueno, pues Abrir A ver Por aquí hay algo No, no Vale Ahora sí Abrir caja fuerte A ver Qué es lo que sucede Bueno Sopi es el que Abre las cajas fuerte Como ya sabéis A este lo liberamos De la cárcel ¿No? Cuando nosotros estuvimos allí Traicionados por Hood Qué flipado, ¿eh? Mira Eso tiene que ser La parte De la cruz Gracias por ahorrarme Las molestias De tener Que abrirla yo mismo Y ahora Entrégamelo Te lo va a entregar El Tato Mira Mira tú Lo que he hecho Qué guay Uy Este creo que va a morir Menos mal que tiene Chaval Qué guay Menos mal que tiene Una mala puntería Me vas a decir Que esto no es épico Chaval Flipando Venga, vamos A la carga Hay que matar a Hood Y además hay que cargárselo Con el cuchillo Aunque me dan Un poquito de miedo Vale Vamos a por Hood A por Hood Digo a por Red Que me equivoco ya Es que estaba hablando de Hood Vale Muy bien Pablo Ese es cambio de arma Bueno ¿Dónde estás? Uh Que estás por ahí ¿Dónde estás? Ah Que está allí Mira pues nada Si se va Nosotros le seguimos Me gustaría cargarme Al caballo Pero algo me da Chaval Qué caballo No más potente Algo me da Que no voy a poder Cargarme al caballo Y yo le sigo Disparando al caballo Bueno Ahí está Ahí está Le hemos disparado En la boca Vale Podemos Pillar escopetón Sí señor Chaval Sí señor Salta Uh Chaval Ah Que no tengo más balas Tío Vale Rifle De precisión También estaría bien Este no está Así Parece que esto es El pilla pilla Tío Porque nota Oh Que se ha cargado Nuestro maldito caballo Muere 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 Le estoy dando También al caballo Y no muere Tío Me cago en En todo Chaval Venga Tú Ahí está Hombre Vale Le queda la mitad De vida Este está Haciendo un rival Menos duro Vale Pillamos también La munición Alamos Del caballo Eso está Bastante Bien Vale Me gustaría Cargarmelo A cuchillo Pero si está En caballo No voy a poder Aparte Que no le estoy dando Ahí le he dado Ahí No le he dado Vale Bueno Y si pillamos Si nos vamos Por aquí Cogemos el ángulo Preciso Si, si, si Toma Ah Ahora que Hemos pillado el bug Chaval Mira como está la vida Vamos a Vamos a Vamos a Matarlo Vamos a matarlo Ya chaval Venga Hasta luego Bueno Pues no Todavía no Ahora si Oh Que te has caído del caballo No Jo Que lastima Tío Tenía que ser algo más épico Pero bueno Sable de caballería Robado Ah Pues ya tenemos algo mejor Ojalá que salga una cinemática Si señor Sale una cinemática Guay Toma Mi pierna dice Tulej está un poco Mierdeg Ja Yeah Aunque ahora mismo No hay sangre Yo estoy desarmado ¿Y qué? Si señor Si señor Chaval Palabras justas Las justas O sea Ni más ni menos Las indicadas Chaval Es que Es que Es que este juego Es española Es española Del siglo Dieciséis Encajar otra Claro que tiene que encajar otra Sé dónde está Vamos Vale O la tiene el indio O la tiene Madruger Una de dos Creo que la tiene el indio Porque ha dicho que sé Dónde está Creo Ostras Mira Lo que le han Dado El objeto Consiste Recuperarlo No me importa Cuánto Está cabreado Con un revólver De seis balas Bueno Ha contado hasta las balas Y todo ¿No? Fites Y Le tiene odio Vale Yo he visto La otra parte De esta cruz La tiene el jefe Apache Si consigo juntar Las partes Podré vencer A Madruger En su propio juego Vale Eso iba más junto Pero bueno Continuar Vale No puede ser ¿Eh? Campamento Apache Vale Pero esa gente Pilla Esa gente no es buena Cago en el caballo Que se tiene que poner en medio Campamento Apache Vale Pues Pilla Si señor Madre mía Otro más Pilla Uh Ahí a tope Hombre Y tú que haces ahí ¿Eh? Tú que haces ahí Vale Pues 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 Necesito un caballo Vale Que no los Vale Hay más Soldados Como vemos ¿No? En el minimapa Pero supongo Que da igual ¿No? Porque reaparecen de nuevo Si yo creo que si Salta Vale Así que nada Vamos por aquí Piri bim Pim pan Bola 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 Aunque Aunque lo vamos a terminar Aquí Y vamos a llegar En el siguiente capítulo Hasta el campamento Apache Que está aquí al ladete Así que nada Espero que os haya gustado Antes Bueno pues no No está Aquí al ladete Hay que ir a dog Pero bueno Espero que os haya gustado La verdad Me voy a bajar del caballo Que es un poco más formal Y a ver si puedo No sé cómo Todavía no sé cómo A ver Así no No Pues no No sé cómo Enfundar ¿No? Las armas No Es que no No sé No sé Mira bueno Por lo menos Bueno pues nada No puedo enfundar las armas Qué coraje tío ¿En serio? Ah mira ya Ya sé Bueno Pues ahora sí Me despido aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Ah por cierto Fijaos que las nubes Se mueven Ojo al dato Eh Y los arbolitos Parece que también Se mueven un poquito ¿No? Pero bueno Aparte de eso También deciros Que ya vamos casi Por la mitad del juego La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Ya